Canto a la luz de Alberto Lozano, en la Hoy canto a la luz, paso sostenido menor, que alegra si menor en las mañanas Cuando sale el sol, que asoma en las ventanas Y me brinca el corazón, la, la, siete, re, al sentir, re menor Que la vida, la, suya en mi, mi siete, igual que ayer La, re, la, y se repite Hoy canto a la luz, que alegra en las mañanas Cuando sale el sol, que asoma en las ventanas Y me brinca el corazón, al sentir, que la vida fluye en mi, igual que ayer Amor, mi siete, a la luz, nos diste para ver, re y mi Más allá de las cosas, la, más allá del dolor, re y mi Más allá de las nubes, la, la, siete, y de donde sale el sol, re, re menor Allá donde estás, amor, la, mi siete, la, y se repite Amor, a la luz, nos diste para ver, más allá de las cosas, más allá del dolor Más allá de las nubes, y de donde sale el sol, allá donde estás Amor, y se repite desde el principio Hoy canto a la luz, que alegra en las mañanas Cuando sale el sol, que asoma en las ventanas Y me brinca el corazón, al sentir, que la vida fluye en mi, igual que ayer Amor, a la luz, nos diste para ver, más allá de las cosas, más allá del dolor Más allá de las nubes, y de donde sale el sol, allá donde estás, amor Amor, a la luz, nos diste para ver, más allá de las cosas, más allá del dolor